Hemos reforzado la presencia con una trabajadora en la oficina de atención a las víctimas que tiene la audiencia con el objetivo de servir mejor a las víctimas del terrorismo, que éstas puedan conocer de primera mano cómo se encuentra su procedimiento o cómo se encuentra el terrorista que fue su victimario. El objeto fundamental de esta visita, conocer la oficina, charlar, compartir impresiones con el presidente de la audiencia y reforzar fundamentalmente eso, que ha demostrado que es un servicio claramente necesario porque hay una demanda de cerca de 700 personas que han solicitado ya información sobre el estado de su procedimiento o su causa.